Buena gente, a una nueva parte más de Nekohichi, esta es la parte número 3 de nuestro email y este es un video especial porque acá nos está acompañando esta vez Angie y Mac ambos son integrantes que ustedes los han escuchado en diferentes series a Angie pues principalmente en la serie de este nuevo canal con Nekohichi en el anterior canal pues en varios y a Mac que lo conocerán por la serie de Lagoon Lodge estamos los 3 y pues vamos a ver que va, entonces un saludo a Angie Hola Mac Hola gente Ah ok, entonces vamos a empezar, en realidad ya hicimos esta parte pero lastimosamente nos quedó mal grabado y nos está tocando empezar otra vez entonces como que pierdo un poco de encanto, un poquito pero bueno va, entonces ya sabemos como nos organizamos, ya sabemos quien entonces empieza Mac listo, me volteo inconscientemente esperen, si, ahí se está moviendo ya es una mañana, es una mañana fría y antes de abrir mis ojos me enrollo debajo de mi edredón y trato de acercarme hacia la pared sin embargo, en vez de la pared siento algo suave, trato de empujarlo pero sigue moviéndose de regreso una brisa fría sopla hacia adentro trato de prevenirla yéndome debajo del cobertor, sin embargo me quedo atorado de alguna manera le doy al cobertor algunas jaladas fuertes hasta que finalmente lo logro envolver alrededor de mi pero por qué tuve que jalar en lo absoluto recordemos que el gato leopardo le habíamos dicho que se quedara en nuestra cama el leopardo se queda mirándome fijamente mientras me siento en la cama estoy tan sorprendido que me caigo hacia atrás pero tan pronto como me empiezo a caer de la cama el leopardo me atrapa deteniéndome de caerme completamente wow, lo siento ahora cuelgo de un lado de mi cama en una posición extraña, no es para nada cómodo ¿qué está pasando Liao? senpai se sienta en su cama luciendo soñoliento, parece que lo acabo de despertar ¿qué están haciendo chicos? ¿están tan cariñosos? ¿qué hora es? senpai empieza a mirar su móvil y rompo el contacto visual con el agarre perdón, rompo el agarre que tengo con el leopardo nublado o me libero del agarre del leopardo nublado buenos días buenos días buenos días, Liao hola senpai estaba empezando a preguntarme si senpai había encontrado su teléfono pero solamente regresó a dormir acostado en el piso con el cobertor tirado hacia un lado demonios, va a atrapar un resfriado de esa forma me acerco y tomo el cobertor de senpai y luego encuentro al tigre mirándome fijamente cuando regreso ¿eh? buenos días es un poco avergonzoso, ¿todavía está enojado conmigo? ¿qué era Gulvi? ¿credulo? sí, ¿credulo? ah, ok, Liao, tú eres tan crédulo ¿qué? ¿tú estás seguro de...? ¿estás seguro de...? sí ah, sí, puede suceder ¿estás seguro de que quieres que estos dos se queden? bueno, senpai está durmiendo en este momento tan solo, no lo puedo simplemente echar y sé que es mucho problema, pero con respecto al otro estaba a punto de preguntarle al leopardo su opinión pero él habla antes de que yo lo haga yo quedarme no estoy sorprendido bueno, verás no simplemente puedo echarlos a ninguno de los dos de ninguna manera así que tendrá que ser de esta forma ah, tú realmente no tienes sentido de la urgencia, Liao no, ¿eso lo habíamos... cómo era? ¿cómo se traducía? ¿sí? sí, sentido de la urgencia, de la prisa, como que... ah, ok de hacer las cosas ok el tigre deja salir un suspiro eh... so, entonces... me... ah, no, amiga estaré... observándote a ti y... eh... pero no cuidar ¿cómo? vigilarte o observarte ¿y tú no tratas de hacer nada ridículo a origen? no, lo haré mantendré un ojo en ti ¿de acuerdo, Liao? son las... eh... diez tú te despertaste un poco tarde hoy bueno, realmente estaba muy exhausto de ayer pero me siento mucho mejor en este momento de todas formas cojo mi móvil ya han pasado... ya son más de las diez a pesar de que he despertado tarde no hay nada que tenga que hacer un lunes en la mañana mmm... las diez no tengo nada que hacer antes de mi clase de la tarde la escuela está cerca así que puedo salir solamente media hora antes de que la clase comience ¿qué debería hacer en este momento? usualmente solamente navegaría en el internet, pero ahora... hablando de eso, supongo que senpai todavía necesita algo que comer estoy muy hambriento en este momento pero probablemente debería esperar hasta que senpai despierte por su propia cuenta yo estoy haciendo caras a la cámara mientras porque a mí es el que me están viendo, ¿no ustedes? ¿cómo? yo quiero ver sus caras oh... me giro hacia el escritorio como es usualmente y me alisto para cargarme de mis redes sociales pero, de pronto... tengo un sentimiento extraño el tigre y el leopardo me están mirando fijamente detrás de mí están mirándome fijamente detrás de mí mirando un poco a mi pantalla de forma furtiva bueno, Mac, a usted por diseño, por diseño, ¿cuál le ha gustado más? ¿por diseño? ajá, entre los tres mmm... en términos de diseño... sí puede ser grande realmente ajá, ¿por qué? tiene muchos más detalles y la ropa es mucho más compleja ¿se acuerda que eso dijimos Angie? que pues, en cuanto a dibujarlo, el tigre guardián se ve que es el más como... detallado, complicado también ajá, se ve que fue como que el que más le invirtieron tiempo en... la elaboración mmm... bueno, sigamos mmm... disculpen, ¿qué están haciendo ustedes dos? mmm... ¿qué? yo... esto es lo que yo usualmente hago observar cada cosa que hago en el computador correcto ¿podrías detenerte, por favor? me estás haciendo sentir incómodo ¿así usted le diría al tigre guardián, Mac? mmm... sí incómodo ¿cómo se...? o sea, ¿qué se refiere? o sea, a ver, ¿sería algo así como incómodo? ¿por qué? pero sé que no es por qué entonces, ¿cómo es que...? ¿de qué manera? ah, ok, ok, sí, sí esa es la palabra ¿a lo que me refiero es extraño ser observado todo el tiempo? extraño, pero yo... te observo todo el tiempo eh... la gaysa... como dije... no, 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 así como dije ¿sí? yo conozco todos los archivos de tu computadora uuuh... ah, pues ahí había dicho otro chiste pero ya no tiene sentido volver a decir porque ya lo dije en la parte pasada que no se grabó que imagínese todo el porno que uno tenía y el tigre mirándolo o uno tocándose y el tigre mirándolo qué va, qué va incluso si es así es un poco diferente cuando realmente sé que lo estás haciendo eso no significa que no me molestase antes ¿acaso no conocen el derecho a la privacidad? y ahí es cuando habíamos comentado que aparentemente esa parte como que la habían cortado mal en el texto, como que toman su derecho de la privacidad por sentado es muy extraño discutir mi derecho de privacidad con dioses pero ¿cómo puedo relajarme si estoy siendo observado? disculpa, pero si pudiesen ustedes dos mover un poco hacia atrás mientras uso mi computador bien, eh... yo solo mantendré unos en ti yo... ahora que yo no soy el único que vive contigo, ¿sí? sí, solo quiero mantener un ojo en ti porque ahora no soy el único que vive contigo pues eso dije estás celoso espere, espere, espere tú... espera entonces tú no quieres que los otros sepan lo que tú estás haciendo o solamente no te sientes bien siendo observado bueno, ambos realmente de acuerdo entonces cogeré un libro el tigre va y coge un libro sobre mi estante pero después de tomarlo el libro en sí todavía sigue en el estante ¿cómo demonios hizo eso? hombre, después de que yo conozco a ver el demonios después de conocer espíritus guardianes y todo pues que hagan eso como que ya no me extrañaría tanto no importa, no es importante para mí mientras tanto el leopardo solamente se fue por su propia cuenta bueno, finalmente soy libre ahora todavía no puedo abrir algunas páginas porno porque todavía están en el cuarto pero es mucho mejor de esta forma sin nada más que hacer gasto mi tiempo en el internet hasta que son las doce senpai, senpai, es tiempo de levantarse oh, guiao, buenos días ¿qué hora es? ya son las doce ¿siempre te levantas tan tarde? es muy normal para mí difícil de cambiar oh ¿así es como gastas tu vida o desperdicias tu vida? me entenderás después en la universidad ¿a él realmente no le importa o sí? la gente dice que mientras más tiempo pasas en la universidad menos esfuerzo le colocas pensé que solamente era una exageración pero es verdad ¿así? es verdad es verdad sí bueno, en mi caso fue así a ver en el suyo, Angie, entre más está en la universidad más se sentía como que eh sí sí a los últimos ¿cómo? ya era como eh al final ya era es como que ya me voy a graduar, o sea, cállense sí, ya, ya quiero que acabe esto de todas formas senpai levántate y almuerza de otras maneras vas a perder clases está bien eh déjame lavar mi cara primero ya le estaba escribiendo a mi madre que tengo hambre no he comido en todo el día no he comido en todo el día senpai sale de su cama y se dirige hacia el baño de forma somnoliente se tambalea entonces senpai, ¿cuáles son tus planes para esta tarde? la estoy revisando cada rato que todavía se esté grabando jajaja ¿esta tarde? solo iré a la escuela contigo apenas puedo escuchar a senpai por el agua corriendo entonces, ¿cuándo terminas tus clases? ¿clases? no tengo ninguna hoy entonces, ¿por qué vas a ir al colegio conmigo? de esta manera puedo estar contigo, obviamente ya hemos dicho, ah, en la parte pasada ajá oh sí ¿qué? ah, vamos como... me moví ah, cuando una pareja ajá, cuando una pareja se muda junta es... es normal que vayan a la escuela juntas deja de bromear conmigo, senpai esto no es alguna clase de manga romántico todo así amoroso y meloso, ¿sabes? senpai sale del baño se... seca su cara con mi toalla con mi toalla sí, mi toalla ya es que llego el bóndigo bueno, relájate, de todas maneras no puedo... no puedo quedarme en la habitación todo el día y no tengo llave así que... ¿por qué no vamos a la escuela juntos? ¿eh? tiene un buen punto, de todas formas, senpai no... porque senpai no simplemente puede irse a su casa ¿sabes? ¿sabes? senpai, pienso que es mejor si vas a tu casa en este momento además, no tienes ninguna muda de ropa contigo, ¿sabes? ¿sabes? cierto así que planeo solo tomar lo que necesito y traerlo esta noche aquí senpai, ¿por qué eres tan insistente en esto? como dije ayer, no puedo perder ante estos dos ese es el trato como sea, sé mi invitado ahora, ¿qué hay de nuestro almuerzo? por supuesto, me encantaría comer contigo, Liao solamente estaba pensando en ir por un sándwich ¿qué? ¿cómo así Liao? ¿solo un sándwich? no hay nada de atmósfera romántica en eso ¿y por qué eso es lo único que te importa? dejo salir un suspiro profundo bueno, solo tomaré algo o cogeré algo para comer antes de la clase si quieres almorzar propiamente, ve y hazlo esperaré en la puerta por ti no me importaría saltarme el almuerzo si tú no comes conmigo vamos, a diferencia de ellos dos, tú tienes un cuerpo real, necesitas comer algo ok, solo tomaré cualquier cosa entonces no estoy realmente hambriento igual recientemente desperté bueno, eres libre de hacer lo que tú quieras no, estoy totalmente bien senpai se sienta en el cobertor y se coloca el edredón sobre sus piernas y se enfoca en su teléfono está bien, ahora que todo está listo camino y me regreso a mi computador y navego hasta que es tiempo para la clase hey, guiao, deberíamos irnos ahora está bien, vámonos cierro mi computador, recojo mi bolso, mi teléfono y las llaves es tiempo de irme cuento con ustedes dos para cuidar el apartamento o cuidar la casa mientras no esté el tigre guardián espera, liao, yo iré contigo qué? eso significa que quieren venir al colegio conmigo, por qué razón? para protegerte vamos, es el colegio, no necesito ninguna protección no, yo estaré preocupado si tú vas solo no hay forma en que yo pueda confiar en el gatito y en el aborigen, definitivamente te seguiré también porque es que me estás llamando gatito espera también, vas a ir al colegio conmigo señor leopardo el leopardo la siente en silencio bueno, entonces, todos ustedes van a ir al colegio conmigo? miro hacia los tres gatos de arriba hacia abajo todos se giran para mirarse entre ellos y asienten al mismo tiempo por qué? no voy a perder la oportunidad de ir a la escuela contigo necesitar seguirte yo no tengo ninguna razón eh... espera, espera no tengo ninguna razón para dejar que estos chicos sospechosos sean cerca de ti yo definitivamente iré poniendo tu razón de lado tigre guardián por qué no me dijiste... tú no dijiste que no podías estar muy lejos de la estatua esta... estará... estará bien si estoy cerca de... creo que era world shipper, seguidor, orador sí, seguidor eh... sería vergonzoso? ajá, no poder proteger a mi Jinton dios... en qué clase de situación estoy metido? ni idea puede que sea karma qué demonios? bueno, supongo que mi karma es bastante malo si ni siquiera puedo... descansar y obtener paz en el colegio realmente no está tan mal estar alrededor de estos tres hombres bestia pero dónde está mi libertad? dónde está mi derecho a la privacidad? Liao, eh... tú solo necesitas... qué? ser usado? acostumbrarte ah... acostumbrarte yo siempre estaré contigo? sí, esa primera parte siempre he ido contigo ok, solo que tú no podías verme ahora pretendes de que... yo no... por qué no pretendes que... no esté? ajá, que no está ahí no es tan simple, cómo esperas que lidie con estos dos? tú no verme tú no verme yo solo quiero ir a clases contigo Liao, tengo el derecho de ir a una actual... a una escuela... tengo el derecho de ir como una actual estudiante de escuela, como sabes ese no es el punto, Sampai yo puedo hablar contigo en la escuela, entonces podemos hablar juntos e incluso puedo tomar las notas de tu... clase? de tus clases, haré todo lo que tú quieras Liao todo todo qué fuerte, no puedo negar su entusiasmo y su necesidad ah, habíamos dicho de que entonces Angie había escogido a Senpai, yo a Lopardo nubrado y a Max se queda con el tigre ese grandote sí, sí, obviamente qué asertivo de tu parte así que tomaré... así que yo tomaré ese como un sí jajaja ríndete antes tus deseos internos eso qué? está bien, pueden venir si quieren, no tengo nada más que hacer... no tengo nada mejor que hacer de todas maneras solo por favor no hagan nada gracioso, ¿saben? recojo mis cosas, abro la puerta y dejo que los otros salgan antes de... cerrarla con llave detrás de mí y habíamos quedado acá, vaya, ya nos rindió el tiempo en el camino voy con Senpai y buscamos unos sándwiches y leche de soya para almorzar ¿quién almuerza leche de soya? por Dios sin ofender a la cultura china pero ¿quién almuerza leche de soya? entonces salimos hacia clase tal como él quería senpai se sienta conmigo en la clase es un... freshman es como una persona un recién ingreso como por decirlo así, no novato pero como primer año así que no tiene ninguna razón para estar aquí pero suertudamente hay mucha gente hoy así que seguramente no será notado me siento en mi puesto usual en el medio de la clase mientras que senpai se sienta justo a mi derecha entonces el tigre y el leopardo así como el tigre y el leopardo ¿realmente necesitan sus propios asientos de todas formas? en este momento el tigre me mira calmada el tigre mira calmada ya va no entiendo en este momento el tigre se ve se ve calmado y acostumbrado a esto pero el leopardo no está así desde que llegamos al campus él está mirando fijamente a casi todo ah pobrecito todo en esas tribus y de tanta gente acá exactamente no se ha calmado después de que todos tomaron sus asientos tampoco qué tan diferente es su pueblo natal de todas maneras a pesar de que estoy curioso él no ha hablado ni una sola palabra así que decidí ignorarlo por ahora y me alisto para la clase la clase comienza y empiezo a tomar notas mientras que senpai sigue jugando con su teléfono todo todo sigue como esperado sorprendentemente el leopardo mira el leopardo mira para ver qué estoy escribiendo es un poco extraño ser observado de esta manera sin embargo él observándome y copiando o sea ok sin embargo él observándome mientras copia notas del pizarrón es bastante mejor que cuando estaban viéndome no ya 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 sin embargo él observándome mientras tomo notas de la clase del pizarrón es mucho mejor que cuando me estaban observando navegar por internet él y su porno dios mío hey aborigen detente de molestar a Riau no molestar toma distancia tú estás distrayéndolo de sus estudios sabes bien realmente estoy bien pero si es un poco distrayente o no sé eso es una palabra no sé o sea si es un poco distractor tener la gran cara de un gato mirándome o sea justo al lado de mi cuaderno el leopardo mueve su cabeza lejos de mi escritorio y y no sé cómo traduces no es no deberías sí acá y no deberías simplemente estar ahí como un peatón no sé un peatino déjeme déjeme buscar específicamente porque o sea entiendo el contexto más no tengo ni idea de cómo traducirlo tú no sabes que hay más gente aparte de ti acá si tú quieres quedar hay si tú quieres quedarte quédate pero deja de molestar a otros eso es tan eso es sólo tan patético sí campesino realmente es como sí campesino como si todo fuese exacto le dijo le dijo aborigen nuevamente con otra palabra ok no molestar dios han hablar sobre qué problemas preguntar sobre problemas no estás buscando problemas ah ok no molestar dios han estás buscando problemas no no yo buscando problemas dices estás lleno de problemas tú mismo rompiendo irrumpiendo en la vida de otras personas sin estar consciente de ello sí estoy tomando agua no me molesta si insistes en o no me importa si insistes en quedarte pero al menos deberías intentar ser considerado toma un asiento y mantente alejado del liado y mantente tan alejado del liado como sea posible era lo que yo más o menos tenía en mente eh dios han qué significa words palabras del dios han no escucharlo qué de verdad estos dos van a discutir sobre este tema miro han senpai pero solamente ha tomado una mirada o sea solamente miró brevemente lo que el tigre y el leopardo hacían y luego volvió a ver a su teléfono cierto yo soy un dios han y yo soy el protector del liado si tú quieres la ayuda del liado tú lo mejor que puedes hacer es escucharme y qué son manners modales ok y tener unos básicos modales dios han decir eh qué es tú buscar problemas ok no escuchar ahora estás diciendo que yo busco problemas if you cuando tú si tú cállense este es un salón de clase ustedes dos lo más gracioso es que nadie está bien exacto o demonios o mierda acabo de darme cuenta que grité muy fuerte en el salón de clase cuando nadie más sabe qué demonios está pasando como es esperado todos en el salón se quedan mirándome fijamente esa voz que la hace señor qué es lo que te está pasando o qué te ocurre o qué pasa no 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 es nada lo siento mucho solamente estaba soñando trato de murmurar en mi defensa calladamente eso es no holgazanes en mi clase no holgazanes en mi clase si tú quieres dormir no lo hagas en mi clase eso es tú si quieres dormir no deberías hacerlo en mi clase bueno y yo qué dije no sé no sé esta es tu última oportunidad entendiste eso o entendido sí entendido demonios estoy completamente perdido con mis apuntes ahora esos dos gatos liado lo siento yo no qué a ver sé qué es lo que dice pero no sé cómo traducir liado lo siento yo no no sé que la traducción no es use al aborigen sino que yo no pretendía que el aborigen y yo no me cuente lo que está haciendo con el aborigen y olvidé que tú podías escucharnos sí específicamente dice no estoy acostumbrado al aborigen y olvidé que podías escucharnos pero como dije anteriormente las otras personas no pueden escucharnos por lo que en algunas situaciones como la de ahora solo traduzco a usted esa parte deberías acostumbrarte a ella si ya ya sabía que la desahoro quería confirmación sí ahora me doy cuenta de eso pero voy a necesitar algún tiempo para acostumbrarme a esto y ustedes no están en ningún lugar para poder criticarme me siento muy avergonzado y enojado así que entierro mi cabeza entre mis brazos ni siquiera puedo escuchar el resto de la clase en este punto es que estoy molestando con el par estos dos problemáticos se quedan en silencio de aquí en adelante no ayuda mucho puesto que todavía siento que toda la atención del resto de la clase hasta que esta termina tengo que arrastrarme hacia afuera del salón de clase al menos senpai se asegura de eso es como tocarme el hombro pero ay no sé como palmarme como darme palmadas en el hombro el típico pap 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 ajá estás bien liado esto pudo haber sido mejor realmente pudo haber sido mejor en que demonios estaba pensando lo siento ¿tú no deberías decir eso? ¿tú no deberías decir eso? está bien ustedes no tienen que acabo de recordar que no estoy hablando con nadie otra vez agrade... al menos esta vez estoy caminando en el corredor y solamente luce como si estuviese hablando con senpai leao como guay no leao porque tú proteges a este aborigen sí sí porque sigues como protegiéndolo, cubriéndolo podrías o sea dejar de llamarlo aborigen realmente no es apropiado estos días me aseguro de hablar calmada y suavemente pretendiendo que todavía hablo con senpai ¿quieren ver al perro como está? muestre pues pero mi cama está desordenada así que no solamente ustedes verán sino que también la gente verá mi cama desordenada siempre está desordenada exacto cuando lo visité en el 2015 todavía estaba desordenada bueno pues sí que igual está desordenada a ver después no 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 que no 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 que bonita plática sí Bueno Ya casi terminamos ¿Ya leyeron eso? Sí Igual lo repito No hay necesidad de jugar La carta racial en este momento Él realmente No me molesta para empezar Así que no solamente lo culpes por todo Primero Él me llamó Dios Han Segundo Aborigen es un Sobrenombre o un cosa apropiada No, es un propio sustantivo Ah, ok Y eso no quiere decir que lo estoy llamando Bárbaro Ajá Ay, pobrecito, eso es todo como que Sí No es tus palabras Es tu actitud Entonces, ¿cómo pretendes que yo no? Sí ¿Tú quieres decir que yo lo odio o no? No, no, no ¿Así que pretendes que no debería odiarlo? Eso Sí No puedo hacer eso Ah, está bien Tú eres un tigre guardián De un templo alto Sí Sí, un templo importante Ajá, exacto No sé O sea, eso es difícil de traducir realmente De algo importante Un templo importante Exacto ¿Por qué eres tan estricto? Me refiero Yo soy un dios Han Como sabes Pero el Kalao No me molesta Ah, perdón Tú no eres Tú no debes ser cualificado para Argumentar conmigo Tú, gatito Dios, ese tigre guardián Es todo amargado Sí Sí Es el que menos nos agrada Sí, a mí no me agrada Hey No me llames, gatito Los dejo a los dos solos Y simplemente camino Hacia mi próxima clase Y listo Lo vamos a ir dejando Entonces hasta acá Esperamos que esta vez Y se haya grabado todo Y pues nada, gente Espero que les haya gustado Recuerden siempre apoyar Estos videos con un like Con comentarios Y suscribiéndose Para volver a crecer Y ser fuertes Como éramos en el pasado Así que no siendo más Nos despedimos Y chao, chao Bye Hasta luego